Bueno, ¿qué tal tu relación con Rocío? ¿Dónde la has dejado? Rocío está afuera trabajando, está trabajando, está en Estados Unidos creo trabajando. La relación va bien, ¿no? Todo bien, todo bien. ¿Qué te deshacias? ¿Eh? ¿Cómo se llevan? No, pero sí, estamos acostumbrados los dos, hasta tanto a viajar y hasta eso para la familia, los amigos, las parejas y de todo. ¿Has integrado muy bien con la familia? Que hemos visto una foto con Carlos. Sí, 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 son muy simpáticos los dos, tanto Mariló como Carlos, son un encanto de personas y nada, han tratado a mí siempre muy bien, así que... Ah, dijo que estaba todo buen horror. Sí, eso dije. Bueno, ella no se queda atrás, la verdad. ¿Ya habéis disputado Rocío y tú? No, 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 que va para nada, no, no, ya Rocío vive en su casa, llegó la mía y si es que nos vemos, como te veo yo a ti más o menos, vamos, como una... Pues poco, claro, si es que no paramos, de verdad que no paramos de viajar y es complicado coordinar. ¿Vivir juntos es más a largo plazo o lo has ya pensado? No, no pensamos en eso, pensamos ahora mismo en el trabajo, en viajar, en seguir creciendo como modelos y como profesionales y ya está. ¿Pero tú eres un hombre que le gustaría pasar por la iglesia, por el altar? Sí, sí, en su momento me gustaría, me gustaría, creo que a mí me haría ilusión, pero cada cosa en su momento. Vale, pues muchísimas gracias. Hasta luego.